Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo se usa la función indirecto en Excel para extraer referencias de Zelda, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo está en la descripción del video. Excel presenta distintas funciones de búsqueda y referencia para el manejo de datos, como las herramientas de Excel permiten agilizar el uso de las hojas de cálculo, para así efectuar operaciones de manera sencilla, te conviene que aprendas en qué consiste la función indirecto de Excel, si necesitas extraer referencias de Zelda o realizar búsquedas. La función indirecto nos permite organizar y hallar la información ubicada en la hoja de cálculo. Esto mediante el uso de referencias que se especifican a través de cadenas de texto. Dicho esto, es posible aplicar la función indirecto con el propósito de hacer una o más referencias usando los valores que contienen dichas celdas y ver la fórmula en Excel como texto fácilmente. El primer valor nos servirá para definir la columna, mientras que el segundo valor indicará cuál es la fila a la cual se hará la referencia si se usan dos argumentos. Dicho eso, usaremos esta tabla de ejemplo para aplicar indirecto. Hacemos clic debajo de la casilla de indirecto, donde quiero que se muestre la información. Vamos a insertar el igual y seguidamente haremos doble clic en esta tooltip. Ahora seleccionaremos esta celda, donde quiero insertar la referencia para poder visualizar el dato que estoy buscando. Hecho esto, cierro paréntesis para cerrar la fórmula y presionar ENTER para aplicar. Inmediatamente aparecerá como error, esto porque falta un dato, pero para eso es mi cuadro de referencia. Si por ejemplo quiero aplicar indirecto a la casilla E8, me ubico en la casilla de referencia y en ella escribo la ubicación de la casilla que acabo de mencionar. Presiono la tecla ENTER y al hacerlo se mostrará el valor de la celda en la casilla de indirecto. Lo mismo pasa si quiero cambiar el valor esta vez, por ejemplo G4. Cambio E8 por G4, presiono ENTER y el valor cambiará en ese mismo momento. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!